Rosa Rosa donde se los diga a tu mama Caramba nena, soy verdad Que yo te quiero a ti no más Caramba nena, soy verdad o está 니 forma Caramba nena, soy verdad Que yo me voy de madrugar Caramba nena, soy verdad Prepárenle y ven pa ca Caramba nena, soy verdad Májelo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!